Bienvenidos al curso presencial de moda flamenca para principiantes Nivel iniciación, no quiere decir que no sepas nada de nada Siempre si sabes un poquito más, pues mucho mejor para todo Cuando vamos a hacer moda flamenca, como es un nivel más avanzado como cualquier otro tipo de moda Tenemos que tener lo básico ya aprendido Es decir, saber coser con la máquina, aunque no hayamos cosido grandes prendas Pero tenemos que saber usar la máquina La remalladora, aunque la remalladora no es tan importante porque la podemos enseñar en clase Y de todas maneras durante el curso siempre hacemos cursos de remalladora Intensivos de un solo día con nuestra profesora Esther Que es súper fácil de aprender con ella Y patronaje tampoco es necesario Pero sí que debéis estar acostumbrados a utilizar un patrón para cortar una prenda y para coser No hace falta que sepáis porque os vamos a enseñar desde cero El curso tiene una duración de seis meses Comienza en octubre y finaliza en marzo incluido Vamos a empezar por lo que yo considero que es más fácil Vamos a empezar, bueno, no lo he dicho, el curso lo imparto yo Soy la profesora de todos los turnos Seguramente cuando estemos más avanzados y estemos cosiendo el traje de flamenca Vendrá Gracia, que es nuestra profesora de apoyo de confección y patronaje Pero que estará conmigo en clase, las dos, para que nadie se quede retrasado en nada Bueno, retomo lo que iba diciendo El curso va a comenzar de más sencillo y lo vamos a ir complicando De manera que para todos sea fácil Vamos a fijar un tiempo para hacer el temario de faldas Otro tiempo para hacer el temario de blusas Y otro tiempo para hacer el temario de vestidos Vamos a empezar con el patronaje y después con la confección Dependiendo del nivel de cada alumno Va a elegir, porque el diseño a confeccionar lo elegís vosotros Vais a elegir con mi ayuda que traje o que prenda Estéis capacitados a confeccionar en un tiempo determinado También depende mucho del tiempo que tengamos en casa Para poder adelantar trabajo No es lo mismo si solo vais a coser en clase Así podéis tener un ratito todas las tardes en casa O dos o tres días a la semana para poder adelantar trabajo Quien esté un poco más avanzado Y quien tenga un nivel un poco más avanzado Y haya decidido matricularse en este curso Va a salir beneficiado No va a ir más lento Porque el patronaje es igual para todos Y vais a aprender un patronaje muy eficaz Que lo podéis preguntar a quien queráis Que no es necesario hacer 20.000 pruebas Queda bien a la primera Y vais a poder confeccionar más de una prenda La que os dé tiempo Cuando lleguemos al tiempo que hemos fijado Como fin de faldas Quien haya podido confeccionar tres prendas Dos prendas, una o cinco Se las lleva a clase, corregimos Adelantamos Y una vez finalizada Ya no tocamos más la falda Empezamos con las blusas Lo mismo Hacemos todo el patronaje Cada alumno decide Que tipo de blusa se quiere confeccionar Habrá quien le dé tiempo a hacer una Dos, tres O una muy complicada O una muy fácil Y cuando lleguemos a los vestidos Igualmente En el curso está incluido Un lote de reglas para cada alumno Y un rollo de papel craft De patronaje Para cada alumno El precio que veis aquí Es el precio de matrícula Es reserva de plaza Y la mensualidad También la podéis ver En la descripción Se abona en clase El primer día de cada mes No es necesario que hagáis transferencia Que lo paguéis el curso completo Lo abonáis en clase El primer día de cada mes Y listo Una vez finalicemos el curso Cada alumno tendrá su diploma Con todo el temario que hemos dado Acreditando Lo que ha aprendido en el curso El curso tiene Un horario de mañana Y un horario de tarde El de mañana Podéis elegir Entre 10 de la mañana A 1 y media Y el horario de tarde Es de 3 A 6 y media Bueno, sabéis que yo no soy de Sevilla Ni que vivo en Sevilla Pero eso no se va a hacer tampoco Otro día más de clase Vamos a comenzar este año Con estos dos días Y el año que viene Ya se verá Así que nada Bueno Quien tenga dudas todavía Después de lo que he explicado Cómo va a ser el curso Puede escribirnos En el WhatsApp O en el correo Que voy a dejar por aquí Toda la información El correo Para quien quiera escribir por correo O un WhatsApp O llamarnos por teléfono El horario Es Ininterrumpido De 9 de la mañana A las 4 de la tarde Que podéis llamar Si no dejáis un WhatsApp Y en cuanto pueda Os contesto Porque por la tarde A veces Si que estoy trabajando No respondo llamadas Pero si contesto WhatsApp Y quien lo tenga claro Puede escribirse Directamente aquí Otra cosa que no se me olvide Para ofrecer una formación De calidad Quien ya habéis asistido A clases de corte Confección O patronaje Sabéis que a veces Si que puede ser un poco lento Pero Vamos a coger Como máximo 8 alumnos Para asegurarnos Que Nadie se va a quedar De brazos cruzados En ningún momento De todas maneras La formación Está pensada Para que No haya Pérdidas de tiempo Y otra cosa Muy importante Que no se me puede olvidar Vais a tener Un apoyo online Sabéis que Comenzamos con una escuela online Y ese es nuestro fuerte La formación online Hago tutoriales De todo Prácticamente de todo Cada vez vamos aumentando más Entonces Como apoyo A estas clases Para quien quiera Adelantar en casa O Si se explica Algo en clase Y en casa Podéis trabajar Con seguridad Vais a tener Tutoriales de apoyo Y una vez Finalice el curso Vais a seguir Teniendo acceso A esos tutoriales Para que podáis Consultarlo Una y otra vez Y podáis seguir Practicando en casa Sin necesitar Mi ayuda siempre Que queréis ir Creciendo Y formando Más Ir avanzando Esa es otra historia Pero Vuestros Vuestros tutoriales Y vuestro temario Que ya habéis dado Es para vosotros Con idea De que tengáis Independencia Y podáis trabajar Solos Así que Nada Para cualquier duda Ya sabéis Que aquí estoy